Esta noche en Combate Internacional, La Contienda. Como ya lo dije, soy una persona un poco explosiva y soy una persona que cuando se frustra malamente le grita a las personas. Me asombró realmente de lo que ella me estaba diciendo, o sea, yo le estaba dando consejos. Es obviamente que no hubo ningún tipo de comunicación, mucho menos contra los nuevos. No le voy a responder nada porque él es un niño nuevo que apenas jugó una competencia y se terminó lesionando. Además, esta noche tendremos dos presentaciones candentes en el desafío Reto Silla. ¡Buenas noches, Latinoamérica! ¿Cómo están? Feliz martes. No te cases ni te embargues, diría, por ahí arrancamos el mejor programa de la Televisión Nacional. Yo soy Pablo Villagrán y es un gusto estar con ustedes, acompañarnos de 8 a 10 de la noche. Mi querida Renata, ¿cómo estás? Muy bien, estamos totalmente en vivo aquí en los estudios de Combate. Feliz martes a todos. La gente linda en casita que nos ve en este momento. Prepárense porque nosotros estamos listos para llevar el mejor programa de entretenimiento a ustedes. Y no solo nosotros estamos listos, también los combatientes ya están listos, preparados, porque hoy seguimos con el reto de la CIA. ¿Será una chica? ¿Será un chico? ¿Será? ¿Banana? Nadie lo sabe. ¿Seremos nosotros también? ¿No lo sabemos? ¿No lo sabemos? No lo sabemos, no lo sabemos. Ya lo vamos a ver más adelante, pero hay que saludar a una persona muy importante. Señor, la voz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Señor Pablo Villagrán, buenas noches. Renata Arcanjo, buenas noches. Combatientes azules y naranjas. Y gente que está en casita. Ya preparados para ver Combate Internacional. La contienda. Combate. Ay, Pablo, y te cuento. La cámara de contenido no para. Si los chicos piensan que tienen la capacidad de engañarnos, se equivocan. Porque por ahí me contaron que hay una supuesta nueva pareja. Ay, 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 aquí, pero no pierden el tiempo los combatientes. ¿Será Marianela otra vez? ¿Será Majo otra vez? ¿Será Kevin? ¿Será que...? ¿O es del equipo azul? Yo miro a Flash muy callado. Mira a Flash muy callado. ¿Será? ¿Será Raquel? ¿También podrás ser Raquel? ¿También? Dime por ahí. ¿Será que hay alguien de producción? Yo en el Kevin me mira raro también. Bueno, señoras y señores, ahora sí arrancamos el programa con toda la energía, con toda la actitud. A ver, poneme tu música, música, mira la música, por favor, que suene, que suene y que ustedes en casa la bailen con nosotros, la bailen con nosotros, la disfruten con nosotros porque hoy tenemos competencias para que disfrute usted en su casa, hombre. Así es, los chicos ya están listos con las baterías recargadas, dormieron muy bien, hay retos, hay chismes, hay peleas, ustedes no se lo pueden perder todos los asuntos que tenemos para más adelante. Así que se preparen porque ahora los chicos ya están listos para competir. Ya están listos, ya están listos. A ver, mi querido señor, la voz, ¿a qué vamos? Nos vamos con la primera competencia de esta noche. Rally Zig Zag 2.0. Ay, 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 ya me están poniendo aquí los obstáculos, vámonos a ir. ¡Bananas, vámonos! Vámonos, bananas, que se van a atropellar. Recordemos que los chicos ya estuvieron preparando el rally, yo ya los vi entrenar y la verdad está complicado, está complicado más la escalera nube arriba, a mí se me haría un poquito de vértigo, pero pues ellos ya están listos y dispuestos para poder competir esta primera competencia de combate. Cuatro combatientes, ida y vuelta. Ya está listo por allá por el equipo azul H y por el equipo naranja Kevin, ¿quién se lleva los primeros puntos de esta noche? Vamos a descubrir en este momento, empezamos en tres. Combatientes, ida y vuelta. Ida y vuelta, chicos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cardíaco! O sea, que no solo es de fuerza, sino de resistencia. Así es. Guatemala contra Costa Rica, pura vida, Mae. Tres, dos, uno. ¡Combate! Y arrancamos la primera competencia de la noche. H y Kevin, ¿quién ganará el equipo azul o el equipo naranja? Recuerden que ustedes nos pueden poner a través de nuestro Instagram, que es Combate Guatemala. ¡Ay, ay, ay! Las ratoneras ahora tienen puertitas. Está interesante esta nueva dinámica, pero ahora sí les toca subir la escalera del helicóptero. A H le está costando, mientras que Kevin lo hace bastante sencillo. Ahora es el momento donde al equipo naranja le va a costar, porque Kevin, al ser una persona pues alta, esto le puede costar, el delfineo le puede costar igual a H en ese momento, pero H está logrando recuperar el tiempo perdido. Nosotros estamos completamente en vivo, así que no se olvide de comentar en las redes sociales con el hashtag CBTLosGrindos. Y ahí está, ahí está en ese momento Kevin contra H, ¿quién ganará? Se toparon ya en el pasamanos. Lo está haciendo mal H, anda como desconcentrado. ¿Qué pasará con H esta noche? No lo sabemos. ¿Será que está enamorado? ¿Será el chico que anda por ahí con nueva pareja? ¿Será que por eso anda descontrolado, desconcentrado? Anda desconcentrado por una chica, una chicuela, ya está bajando Kevin del otro lado, la escalera del helicóptero, lo hace rápidamente, va a la ratonera y H tiene que bajar en este momento la escalera del helicóptero. Y Pablo, ¿ya te diste cuenta quién está apoyando a Kevin en la competencia? Es nada más ni nada menos que Majo, la Majo, la Majo más querida de combate en este momento está apoyando a Kevin para que no le cueste subir la torre. En este momento, Kevin está a punto de subir la torre, pero recordemos que tiene que tocar la campana y regresar. Ay, 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 bueno, si Majo deja a Kevin sin aliento, él va a estar como algo cansado para esta competencia. Por eso va ganando, por eso va ganando el Kevin, toca campana naranja y vamos de reversa, mami, de reversa. En este momento ya Kevin se mira cansado en los brazos, se mira cansado y H está recuperando el tiempo, Kevin se está tardando mucho y H está aprovechando el cansancio para acortar distancia. Ay, 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 como puede ver en este momento, la distancia es un poco menor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar rápidamente? Kevin está entrando la ratonera mientras que H está bajando la torre. Hay una competencia fuerte de bastante resistencia y de fuerza en los brazos. Vamos chicos, vamos, porque la noche solo está empezando. Y por allá ya tenemos a dos super chicas preparadas para esta competencia. ¿Quiénes son, Pablo? María Nela y Naila. María Nela y Super Nikki ya están preparados. Los que ganarán, novatas, solo están esperando que ambos combatientes hombres regresen a sus posiciones. Recordemos que es ida y vuelta. Es una competencia de mucha, pero mucha resistencia. Nos estamos dando cuenta que Kevin ya está bajando de la escalera en B y metiéndose al pasámanos. Se nota el cansancio en los chicos, pero los chicos todos lo pueden. Y recordando que hoy seguimos con esos bailes tan sensuales. Juego limpio. Ahorita hay un problema. Tienen que hacer juego limpio porque ambos se están topando en la escalera nube. Kevin trata de pasar y logran pasar sin ningún problema. Kevin está subiendo. Ya solo le faltaría pasar la escalera helicóptero y la ratonera de puertas. Y de esa manera podrá salir María Nela. Mientras que H está teniendo dificultades de subir la escalera nube. Ay, ay, ay. Vamos chicos. La noche está empezando con ese juego cardíaco. No quiero imaginar todo que está por venir. Uy, 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 muy rápido está bajando la escalera. Kevin, pero lo logra. No hay problema. Empieza a subir la pared. Mientras que H en el otro momento, del otro lado está teniendo dificultades para pasar la escalera nube. Tuvo una pequeña, como que se estancó un poquito ahora H, ¿no? Y corre como el viento, tira al blanco Kevin. Corre, pasa la ratonera. Se prepara María Nela. Y María Nela está a punto de salir. ¿Cómo le irá a María Nela? Sale María Nela. ¿Cómo le irá a tu dificultades, o no? Bueno, ahí está la canción para que tenga como que un poquito más de ganas. Kevin termina la competencia literalmente en el piso. Exhausto, 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 exhausto. Y lo logra mientras que sale nuestra combatiente mexicana. Nuestra combatiente mexicana. La pingüinito, le digo yo de cariño. La pingüinito, María Nela. Corre, corre. Será Nick capaz de acortar o alcanzar a María Nela. Sale Naila. Ya va en este momento Naila por el equipo azul. Y corre María Nela. Corre, 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 corre. Y está subiendo la escalera helicóptero. Vamos, vamos. Está subiendo la escalera helicóptero. Mientras que ya sale Super Nicky del equipo azul. Y trata de recuperar tiempo. Recordemos, yo ya las vi competir. Bueno, yo no competir. Las vi ya prepararse en el entreno. Y Nicky es muy buena. Muy buena subiendo la escalera. ¿Será que recuperará tiempo y alcanzará a María Nela? No lo sabemos. Bueno, ustedes se tienen que quedar ahí pegados a la TV. Porque vamos a descubrir en algunos minutos quién se lleva la primera competencia de esta noche. Por el momento el equipo naranja sigue con la ventaja. A ver, y te cuento, te cuento, te cuento mi Renata por aquí. Cuéntame. Hay un chisme. Ay, ay, ay. Que tiene que ver con la mexicana. Que tiene que ver con María Nela. Dicen por ahí que cuando estaban entrenando este juego, en específico... Ay, espera, espera, espérame, espérame. Paremos un poco el chisme porque en este momento se van a topar en la escalera. Está complicado. Juego limpio. Juego limpio. Recuerden que tienen que tener juego limpio. Logran pasar sin ningún problema. Bueno, pasar sin ningún problema, ya pasó. Muy bien, muy bien. Cuéntame, cuéntame. Ya me siento yo como señora Cuchual. A ver, fíjate mi Renata, fíjate, fíjate que te quiero decir... Ajá. Me dice por ahí producción que cuando estabas aquí, pues, entrenando, dice que Flash le estaba explicando el juego a María Nela. ¿Qué, qué, qué? Que Flash, espérate, espérate, no queda ahí, no queda ahí. Le estaba explicando el juego a María Nela y le dijo que por qué no se pasaba al equipo azul. Ah, con invitación y todo. Con invitación y todo. Y no solo eso, sino que también quiere despacharse a una de su equipo porque es que no puede quedarse María Nela sola en el equipo. Claro, y tú ya tienes el nombre de la que quiere echar para el equipo. Eso lo estamos investigando. Ah, ok, ok. Lo estamos investigando, pero bueno, es lo que te cuento. Ahora sí, regresa Pablito. Muy bien, bienvenido, Pablo. Ya sabes, ya estoy, fui al baño, fui al baño. Perdiste el chisme. Sí, sí, doña Jenny, doña Jenny se llama la que viene a contar los chismes de aquí en Combate. Doña Jenny, gracias por el chismote. De nada, amigo, de nada. Ya sabe usted, para lo que quiera. Es la amiga de la señora de la Tor. No, 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 Carmencita, Carmencita es solo la de la Tor. Esa señora no es mi amiga. Ahí está, ¿viste? No, 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 Renata, no es mi amiga. Bueno, bueno, ya dejen de pelear, señora chismosa. Ahora sí, toca campana. María Nela en este momento está subiendo la torre. Mientras que en este momento Super Niki, el equipo azul, recuperó muchísimo tiempo. Sí, ¿en qué momento? Ya la va a alcanzar. ¿Qué va a pasar? Ay, 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 qué, 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 qué complicada. Qué complicada está en este momento la ventaja del equipo de Naranjas Acorda. Logra María Nela pasar la torre, mientras que Niki ya está bajando. María Nela en este momento está entrando a la ratonera. Ay, 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 ya está a punto de tocar esta campana por el equipo azul. Campana y está lista para el regreso. ¡Regresa, Naila! En este momento ya está María Nela, Super Mexica, la pingüinito, subiendo la escalera de helicóptero. Mira la expresión de Niki, hay cansaño, hay demasiado cansaño de parte de las chicas. No entiendo qué pasó, Niki ya estaba alcanzando a María Nela y se retrasó otra vez bastante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este momento ya? Super Niki se está metiendo a la ratonera, mientras que María Nela ya está pasando el pasamano. Bueno, por ahí María Nela tiene el pase totalmente libre por allá. Vamos, 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 chicas, vamos. En este momento María Nela ya está subiendo la escalera en V. Otra vez recordemos que esto es una competencia de resistencia. Sí, ya podemos ver claramente desde aquí, antes de tocar la campana, la cara de sufrimiento de la combatiente azul. Ahí va subiendo Naila rápidamente. De verdad no quiero imaginar cómo es de cansar. Ya me cansé solo de ver. Solo de ver. Ya me cansé solo de ver. Está teniendo dificultades Niki para poder subir la escalera de helicóptero, pero con todo su esfuerzo, con toda la fuerza que tiene en los brazos, logra subir. Este es un momento bastante peligroso, peligroso. Sin duda ninguna. Las chicas tienen que tener mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado. Una caída ahí sería muy grave para cualquiera de los dos equipos. No queremos más lesionados, chicas. Recuerden que son principiantes en esto del combate. Así que tranquilo, tranquilo, pero con paso firme, con paso firme. Así es. Y estamos leyendo sus comentarios en las redes sociales. Ya comentaste. Cédate los gritos. Ay, 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 ay. Ya lo saben. Ahora sí. Ya estamos en la recta final de estas dos combatientes. Ya papi está listo. Papi ya está listo para salir. Marianela ya solo le falta. Ellos son los últimos de esta competencia. Ya solo le falta la ratonera de puerta. Y papi va a salir a correr en este momento. Ay, ay, ay. Toma hasta un tiempo para respirar. ¡Sale, papi! Tiempo que ya no puede. Ay, cara de cansancio. Ya no tiene mismo ritmo, pero vamos, vamos, Naila. Tú puedes. ¡Vamos! Lo lindo de las chicas es que ellas no se dan por vencidas. Me encanta, me encanta. Y recordemos que del otro lado ya salió, nada más ni nada menos, que papi rico. Ay, ay, ay. Está bajando y empieza a subir la escalera del helicóptero. Tcu, 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 tuc, tcu, tcu, tuc, tcu, tuc, 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 tucu. ¿Será papi que está enamorado? Porque papi está buscando un amor desde la temporada pasada. Hombre, papi, lo que pasa es que vive en las nubes, hombre. Este enamorado, no enamorado, vive en las nubes. Ahora sí, papi está empezando a pasar el pasamanos. Ahí va, papi, rápidamente subiendo el pasamanos. Qué bien hace el delfineo, el hombre. Se nota la experiencia de un combatiente de años. Bueno, y Nick en este momento ya está subiendo, ya casi, casi está por finalizar la competencia. Aún con todo el cansaço, sigue echándole ganas. Hoy Marianela lo hizo bastante bien. Se recuperó del trabajo que hizo ayer y logró pasar. Recordemos que ayer tuvo una pequeña explosión, Marianela. Ya casi llegando Naila. Aquí nosotros conocemos las personalidades de los chicos en esos momentos. La verdad es que tiene una personalidad fuerte, porque dijo... Se está preparando Edgar. Recordemos que aquí pues cada combatiente tiene su fuerte y pues habrá ciertas... ¡Sabe Edgar! Que no le favorecen a uno y no le favorecen al otro. Entonces recordemos que hay que tener paciencia con nuestros combatientes. Paciencia y apoyarlos en... Papi ya de regreso. Papi de regreso y por allá con todas las ganas con esas ganas de querer alcanzar. ¡Vamos, vamos chicos! Y en este momento ya sale... ¡Súper Ratón! ¡Súper Ratón! ¡Súper Ratón para tratar de recuperar el tiempo perdido! ¿Será que lo va a alcanzar? Lo miro bastante complicado. Papi ya de regreso y su... ¡Súper Ratón está empezando! Cuando tú vas, yo ya vine, le digo. Pero aún así está tratando de acortar. ¿Quién sabe? Algo puede pasar por el camino. Aquí en combate todo puede pasar. No se pierde la fe, la esperanza. Lo último que se pierde dicen por ahí. Está subiendo el Súper Ratón. Ahora sí, ahora sí está empezando Papi a pasar. El pasamano rápidamente lo pasa Papi. Mientras que el Súper Ratón está bajando la escalera del helicóptero. ¡Vamos chicos! Estamos completamente en vivo para toda Guatemala, Pablo. Ya lo sabemos en este momento. Súper Ratón está subiendo la torre. Lo más rápido que puede, tratando de ganarle tiempo y acortar la distancia con Papi. ¿Será que lo va a lograr? ¿Será que el equipo Campana Azul? ¡Vamos de regreso papá! ¡Vamos de regreso! El equipo naranja tiene una sentada. ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi Yulo! Bueno, por ahí estoy viendo que Naila va con los paramédicos. ¿Será que se siente mal? Fue un desgaste increíble, sin duda ninguna. Un juego que exige bastante resistencia de los chicos. Mucha resistencia de brazos, mucha resistencia de piernas. Tienen que tener bastante respiración. ¿Será que le está pasando algo? ¡Ya terminó! ¡Papi Rico! ¡Papi Rico! El Súper Ratón se queda media. ¡Ay, ay, ay! Y termina el tiempo. ¡Qué pasiones! ¡Qué pasó por aquí! Estuvo complicada la competencia primera. Primera competencia de la noche. Muy, pero muy fuerte. ¿Será que les afectará en la resistencia de las próximas competencias? No lo sabemos. ¡Qué manera de empezar la noche! Vemos en este momento en pantalla, en pantalla, Naila. Pablo, ¿te acercas por allá para hablar con ella? Yo me acerco, yo me acerco, yo corro por allá. Corre, corre, porque queremos saber qué está pasando por allá. Porque durante la competencia vimos la cara de sufrimiento que le costó. Ahí está Pablo ya, Pablo. A ver, ya estamos de este lado con Naila. Se mira cara de sufrimiento de parte de la combatiente. Señor paramédico, ¿usted me podría comentar qué le está pasando en este momento a la combatiente? Por el tipo de ejercicio que realizó, se excedió y entonces está teniendo una tendinitis y se le está haciendo un masaje para poder relajarme. Bueno, ya escuchamos al paramédico, tuvo una tendinitis en este momento por el esfuerzo que realizó durante la competencia. Esto es pues algo muy común que pasa en los combatientes. Ah, Kevin, ¿también está aquí? Ay, Dios mío, no lo había visto. No lo había visto. Mi Kevin, ¿cómo vas tú? Estoy relativamente bien. Hoy, antes de empezar la competencia, ya tenía la tendinitis muy fuerte. Me tomé una pastilla para aliviar el dolor. Pero ahorita la competencia se me activó del brazo derecho. Entonces, estamos masajeándonos para poder competir porque hoy somos poquitos y tenemos que darlo todo por el gan en el día de hoy. Bueno, ya escucharon las palabras de Kevin, el costarricense en este momento. Y Pablo, aquí estoy con Flash. A ver, Flash, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué nos tiene que decir? No, que primero que nada, pues felicitar a la mexicana, pues que lo hizo excelente. ¿Cómo? Ahora te voy a decir por qué. Porque la mexicana ha buscado crecer y se nos ha unido a los azules para entrenar. Entonces, ahí puedes ver cuando alguien entrena adecuadamente la superación. Como te digo, ella no tiene equipo porque no la apoya. Tiene a Papi experimentado y Papi jugando allá en el camerino y no vino a ayudarle. Entonces, nosotros venimos aquí como compañeros azules a apoyarla. Sí, estoy segura. La entrenaste, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo, Papi? Eso es lo que es él, un mentiroso. Ay, Dios mío. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estaba en el camerino, pero ¿qué dijiste que estabas haciendo? Jugando, viendo películas, viendo películas. Mentiroso. Ay, Dios mío. ¿En qué momento se pusieron las cosas así, Pablo? Bueno, yo no sé. Yo ando aquí con Marianela que se puso bien roja. Es lo único que voy a decir. Se puso roja. Bueno, solo para finales. ¿La estaba entrenando, Flash, a Marianela? Junto con el equipo azul, sí. Ok, o sea, pero solo fue entrenamiento, no fue nada más. ¿Lo puedes confirmar, Marianela? Bueno, como yo ya había tenido dificultades. Ya había tenido dificultades ayer para realizar algunas pruebas. Me quedé practicando ayer. Y siempre que encuentro momentos donde entrenar, no me importa si no está mi equipo, yo lo hago. Y honestamente, pues sí pido apoyo a los azules, apoyo a quienes sé que se ha experimentado, porque yo no tengo experiencia, entonces yo tengo que irme formando. Y si no hay nadie, yo pido ayuda. Y no está nadie, y el equipo no ahora está. Solo voy a ir con la última pregunta, y con esto preguntamos quién se lleva la competencia. ¿Es cierto que te dijo que te pasaras al equipo azul? No, no me hizo eso. ¿En ningún momento? No, él hizo mención de que por qué no hay nadie de tu equipo apoyándote y no sé qué. Porque nosotros no fijamos un horario ayer ni hoy de entrenamiento. Bueno, después de las competencias de ayer sí lo fijamos. Pero hoy en la mañana, o sea, antes del show, no fijamos juntarnos. Entonces yo me vine a entrenar y... Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, porque hay mucho que investigar. Y después de corte comercial, yo tengo una pregunta para Flash. En ese momento, Pablo, vamos a descubrir de quién es la competencia. Señor, la voz. Rally ZigZag es de color naranja. Ya lo escucharon. La primera competencia de la noche se la lleva el equipo naranja. Desde que estoy aquí en combate, es la primera vez que el equipo naranja gana. La primera competencia. Es un juego para mí. Es cierto, tenés razón. Bueno, las cosas, tú viste, ¿no? Las cosas que están tranquilas y de la nada. ¡Bum! Pero ustedes no se lo pueden perder porque ¡Bum! Es lo que más está el reto de Sías de hoy. Ya lo vieron ayer. Ya lo vieron ayer. Ya vimos a Majo y a Nathalie ayer. Bastante... Bueno, yo no lo vi porque no pude. No pude, tuve que ir al baño. No pude. Pero me dijeron que estuvo bastante sensual, bastante sexy. Exactamente. ¿Quién irá ahorita? ¿Será un chico? ¿Será un chico, una chica? ¿Serán dos chicas? ¿Serán dos chicos? Bueno, ustedes lo van a descubrir después de corte comercial. ¡Vámonos! ¿Será un chico, una chica? No pude. ¿Será un chico que me tiene loca a mí? Bailando apretadito. Hoy nos vamos a dormir. ¡Combate! ¡Combate! En combate, por más dulces y tiernos que se vean los combatientes, todos guardan dentro de ellos mismos una explosividad que detona al momento de las competencias. Y aún más cuando se frustran al no dar el 100%. Claro ejemplo son los gritos que han tenido que soportar algunas piezas cítricas. Sentir la presión del equipo, sentir la presión de ser nueva. Como ya lo dije, soy una persona un poco explosiva y soy una persona que cuando se frustra malamente le grita a las personas. Entonces ya he empezado a trabajar en esto, antes era el doble, antes era muchísimo peor, entonces he estado trabajando en eso. Estábamos todos estresados y ni unos le gritaban para bien y ni unos para mal, entonces sintió esa presión de ver a todos pasar y pum, estalló. Sí, le estaban diciendo que se tranquilizara, que ya lo podía hacer. Ella es nueva y poco a poco va a ir aprendiendo, pero ella tiene como un carácter fuerte. Yo sé que es una persona muy competitiva y como toda persona competitiva, obviamente nunca va a querer perder. Pero lo más inaudito para Papi es que siendo él un experimentado combatiente, también ha recibido los inquietantes gritos de Marianela, la mexicana. Le dije, mira, te voy a pasar esto y que no sé qué, ahora regresate, ya sé, o sea, como si fuera Jenny. La verdad que me asombró realmente de lo que ella me estaba diciendo, o sea, yo le estaba dando consejos y pues, o sea, yo estoy tratando de hacer las cosas bien. Ella no me ha conocido de mi lado malo y creo que ya la mayoría lo conoce acá y creo que estoy, este, me estoy aguantando. Realmente me enojé también en la primera competencia como en esa. Ay, 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 Marianela, aquí tenemos la chica explosiva del equipo naranja. ¿Tomaste el tiempo de verte en la noche de ayer? Sí, creo que mucha gente me mandó mis videos y yo sé cómo soy, yo sé perfectamente bien que tengo un problema con eso de estar bajo presión. No exploto, soy una persona que explota muy fácilmente, entonces tengo que aprender a trabajar con eso y sí pedí disculpas a mi equipo porque sí fui muy grosera y la verdad es que hace falta un poquito más de comunicación entre el equipo. Pero nada más eso, fue un error. O sea, que hace falta comunicación dentro del equipo naranja. Mía con ellos, no tanto el equipo en general, sino mía en demostrarles cómo trabajo yo bajo presión y cómo entreno, etc. Es más que nada de mi parte que no lo comuniqué antes. ¿Te sientes apoyada por completo en una totalidad por el equipo naranja o sientes que falta? Porque ahorita vemos que un integrante del equipo azul te llegó a apoyar. No, 100%, 100% apoyada. Mi equipo es, todos los integrantes de mi equipo somos muy unidos y si yo tengo algún problema, si yo tengo algún problema, sé que puedo ir con cada uno de ellos y me van a brindar el apoyo necesario. Entonces, yo no tengo ningún problema con absolutamente nadie, tanto del equipo azul como el equipo naranja, no tengo absolutamente ningún problema. Yo y mi equipo somos muy unidos y sé que a partir de esto vamos a hacer más. Bueno, lo positivo de este asunto es de que Marianela logró ver sus errores que cometió ayer, logró ver dónde falló y pues hoy lo hizo bastante bien. Hoy ganó la batalla que tuvo contra Super Nikkei. Obviamente sabemos que Super Nikkei tuvo cierta dificultad con la tendinitis, me están diciendo tendinitis en este momento. Perdón, no soy médico. Lo hiciste muy bien. ¿Cómo lograste ver esa mejora? ¿Sí practicaste, sí entrenaste con más conciencia? Sí, entrené, claro que entrené y más que nada entrené mi mente y estoy trabajando en eso porque la competencia no es, sí es contra el otro equipo, pero más que nada es contra mí misma porque yo soy una persona que me gusta estar perseverando hasta alcanzar mis metas. Entonces, es más que nada contra mí misma y la frustración fue conmigo, no fue con mi equipo. Fue mía y exploté de una manera que no debí. ¿Te ayudaron los consejos de Flash? La verdad es que sí, los consejos de Flash, también de Edgar, también de Norma, pero de mi equipo también, de todos en general los experimentados. Yo creo que no hay ningún problema con eso, ¿por qué? Por el simple hecho de que yo debo mejorar, entonces yo tengo que ver también, obviamente por mi equipo, pero también por mí misma. Bueno, pero eso es peligroso, eso es peligroso porque en este momento pues te han ayudado más los del equipo azul que tu propio equipo y eso no puede estar pasando. Ha sido parejo, o sea, mi equipo siempre me ha apoyado 100% y no significa que el otro equipo más, el otro equipo menos, simplemente yo pedí consejos, de mi parte salió, Edgar, ayúdame con esto, Flash, por favor, ayúdame con esto y de mí salió el pedir ayuda porque yo necesitaba para mí, para mejorar, pero no significa que mi equipo no me apoye, no significa que no haya ido con Majo, con Jenny a decirles, oigan, necesito que me ayuden en esto porque también lo van a hacer y también me van a apoyar 100%. Bueno, perfecto. Ya escuchamos lo que tenía que decir Marianela en este momento. Gracias, Marianela. Gracias por estar aquí presente. A ver, papi, papi. Papi, venga para acá. Papi Rico, por favor, acércate, mi papi Rico. Queremos saber. ¿Cuál es el lado oscuro de Marianela? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué? ¿Te ha gritado? Dijiste por ahí que te tiene, que te estuvo gritando y tú ya llevaste experiencia. ¿Qué pasó? Mira, creo que el día de ayer pues realmente vieron, ella estaba bastante frustrada. Creo que la semana que estuvo aquí, o sea, la semana pasada que ya de verdad sintió que es tener presión bajo una competencia. Ella estaba ahí, que quería hacer bien las cosas, pero no le salían. Y pues uno quiere ayudarla. Yo le decía, mira, te voy a pasar el aro y tú lo agarrás. Pero obviamente no se lo voy a pasar cuando ella va para allá. Obviamente el aro se va a venir de regreso. Y me gritaba, pasámelo y que no sé qué. Y entonces se lo pasé justo cuando ella venía para acá. Incluso eso lo pueden decir todos los experimentados de acá, que si uno le tira al aro y se la manda cuando va exactamente para allá, no lo va a agarrar. Y creo que eso fue la molestia de ella, que pues no lo agarró en ese tiempo y también estaba así porque no pudo pasar la prueba. También en parte yo asumo culpa porque el día de ayer, bueno, yo no sabía que a ella le molestaba que le gritaran en las competencias. Majo me ha dicho que le grite, Kevin me ha dicho que le grite y entonces eso se me queda a mí. Pero también fue error mío no preguntarle cómo quiere que a ella la traten a la hora de las competencias. Y eso fue mi error. Eso es importante. Hay combatientes que les gusta, que les apoya y que les esté gritando, pero hay otros que se estresan. Vimos que Marianela es de las personas que no le gusta que le estén gritando, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, papi. Slash. Véngase para acá, Slash. Ya te jalaron, papá, ya te jalaron, ¿eh? Yo te dije en el bloque anterior que te teníamos una pregunta. Y bueno, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Bueno, según las fuentes que estuvieron investigando, grabando a ti y a Marianela, hay una invitación de parte tuya a Marianela para que se pase a El Equipo Azul. ¿Eso es correcto? No. ¿Seguro? No le he dicho nada. ¿Alguna insinuación? No, para nada. ¿Un chisme o qué sea? Para nada. ¿Alguna actitud? ¿Qué es lo que sea así de, ay, sí, pasate a El Azul? No, para nada. Azul. No le he dicho, incluso no le he dicho nada que no sea cómo enseñarle tal vez un juego. Hasta ahí. Bueno, entonces, se va a tener que encargar el equipo de investigación en este momento. Pero no es solo eso, Pablo. El equipo de Tramoya fueron los que escucharon. ¿Los chicos de Tramoya están mintiendo? A ver, a ver, a ver, a ver. Estaban aquí enseñando hoy cuando estaba solo María, perdón, la mexicana. ¿Mariana? La mexicana, ok. Sí, o sea, María Elena con Flash y con Edgar. Y en el momento le dice, es que los naranjas no la apoyan. Mejor que se venga con los azules. Ahí está. ¡Oh, papaya de Zilaya! Ya escucharon aquí en cara. ¿Qué tienes que decir? ¿Cierto o mentira? No, como te dije, no estaba apoyando el equipo. Es verdad o mentira lo que acaba de decir el Cires. Efectivamente, le dijimos, si no está tu equipo, pues puede venir a entrenar con nosotros. No, pero no fue eso que dijiste. No, así fueron. No está tu equipo, puede venir a entrenar con nosotros. Bueno, ya escuchamos aquí ambas versiones. Entonces, ¿qué será verdad? Si lo que está diciendo mi compañero por aquí o Flash, vamos a seguir investigando. Claro. No se preocupen que aquí en combate las paredes hablan. Las paredes hablan y escuchan y todos lo sabemos. Así que muchísimas gracias, Flash. Edgar quería hablar. Edgar quería hablar. A ver, producción, damos señora voz, damos la palabra a Edgar. Bueno, la cámara de contenido, ahí está. Cámara de contenido se va a encargar para ver qué tenía y qué tiene que decir Super Ratón en este momento. Así que, mi queridísimo señor, ¿la voz con qué vamos? Ay, ay, ay. Nos vamos rápidamente a un corte comercial, pero regresamos con más competencias. Y por supuesto. No se despegue. Combate. Combatientes, ha llegado la hora en donde toda su sensualidad y sexys cuerpos enciendan el estudio de combate internacional. Y hagan disfrutar a todos los combatenáticos con el desafío que los dejará exhaustos por los pasos candentes. En Retos. Sia. Pero, combatientes, no se confíen. Ahora el desafío será aún más competitivo y exigente, porque se tendrá una nueva temática para presentar. Reto. Silla. Y luego de las primeras dos presentaciones, esta noche los encargados de prender el estudio de combate es el mexicano Juan Bernardo y el guatemalteco H. Pablo. Ya estamos aquí. Y hoy sí estamos coordinados, mi banana, porque ayer hicimos el ridículo en Televisión Nacional. Recuerden que estamos completamente en vivo. Y nos pueden estar siguiendo en Instagram como Combate Guatemala. A vos como Bananita Feliz, ¿verdad? Te siguen ahí en Instagram como Bananita Feliz. Y a mí como PabloMás79. Ayer ya tuvimos las dos primeras combatientes que lo hicieron bastante bien. Se lucieron en el reto de la SIA. ¿Quién será los combatientes que van a competir hoy en la noche? ¿Ya lo sabes vos? ¿Ya lo sabes, Banan? ¿No? ¿Todavía no? ¿Quieren ir a ver? ¿Quieren ir a ver cómo practicó este combatiente? Vamos a ver este video. Estoy preparado para nuestro primer reto de SIA. Y se me hace muy difícil porque yo no sé bailar. Se me hacen muy difícil los pasos sensuales que nos piden. Y solo espero que se lo disfruten, que lo gocen y que se la pasen bien. ¡Gracias! 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 La verdad es que como primer reto, la verdad es que a mí personalmente me costó bastante porque yo no soy muy buen bailarín. Me cuesta los movimientos, pero siento que solo me tengo que divertir y hacer lo mejor que pueda. Bueno, ¿cuántas horas ensayaste por día para llegar a ese resultado? Sinceramente ensayé muy poco, tuve el tiempo muy contado y siento que hice lo mejor que pude. Bueno, como ustedes pueden ver ahorita en repetición, hasta una sábana, ¿qué es lo que usaste para el show? Estuve buscando unas alas, pero por falta de tiempo conseguimos una toga, que era como un gladiador, entonces lo tuve que interpretar como que si fueran alas. Ah, ok. O sea, eres un gladiador, no un ángel malo. No, era un ángel blanco. Ah, ok. ¿Y tú eres un chico bueno o un chico malo? Un poco de ambos, depende de cómo me agarren. ¡Uy! Bueno, esas fueron las declaraciones de H. De verdad que los chicos lo están haciendo muy bien para hacer su primero reto. Felicidades, estoy segura que dejaste a muchas chicas babeando en casita con esa presentación. Pero esa no es la primera, bueno, es la primera presentación, pero no es la única presentación de la noche. Recordando que ustedes que están en casita serán los responsables por decidir quién se lleva la mejor presentación de esta noche. Así que, según la voz, ¿con qué vamos en este momento? No vamos rápidamente a un corte comercial, pero ahora estamos con más competencias de, por supuesto, este reto así. ¡Uy! ¡Combate! Tengo mucha fuerza y mucha habilidad, pero todavía tengo la presión y el nerviosismo. de salir en cámara. H. debe de dejar algo aparte y es sus miedos. Yo creo que de pronto cuando él se mentaliza algo, eso es lo que le pasa. Estamos de vuelta con más baile, más sensualidad. Hay un combatente listo para su presentación. Ya vimos en el bloque anterior a H. Y solo recordando que tú, que estás en casita, serás responsable por elegir quién hizo mejor esta noche. Así que estén listos para apoyar a tu combatiente favorito. En unos minutos vamos a dar las instrucciones. Lo que vamos a ver ahora es el ensayo de nuestro combatiente, y él es Juan Bernardo. Estoy terminando mi primer reto que voy a tener acá en Combate Internacional, el reto Silla. Espero que les encante, que lo disfruten. Pues nada, aquí voy a sacar mis dotes de disc stripper, ¿no? Pero bueno, ahí le vamos a dar con todo. ¡Gracias! 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 Combate. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡De dónde sacaron a este muchacho! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Producción alguien me puede decir dónde trabajó antes? Porque no me creo que trabajó de actor. ¡Ese señor trabe! ¿Que? ¿Qué es esto que estoy sintiendo en este momento que no sabía, hombre? No, es mentira, es mentira. A ver, mi queridicio Berni. papacito a ver ya tenemos un papi rico ya tenemos al papi rico 2.0 aquí en el programa estamos viendo ahorita en cámaras como lució como agarró la silla como la hizo suya yo vi a varias chicas de aquí en combate que estaban babiando hombre andaba babiando vía la majo así como que si estuviera embobada en la televisión no sabía que estaba pasando hombre a ver mi verde te luciste papá y habías hecho algo parecido antes ya 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 y este es al paso del tiempo practicando practicando los tics también funcionan se logró a ver contrataciones para donde acá en mi instagram bien directo a ver cómo te sentiste en este reto que tuviste sabemos que a pesar de que pues ya tenés un poquito de experiencia en el tick tock y la actuación y en la danza pues no debe ser sencillo hacerlo tan rápido y serlo así sexy como lo hiciste que qué pasó bueno fue cuestión de perderle el miedo e imaginarme pues que ahí estaba mi novia sentada y pues que le bailaba mirada jesús jesús maría y jesús jesús ya que mencionas para los saluditos y te está viendo en este momento para dar un saludito brindar a la nari que aquí te tengo mi labio te amo mucho mi niña y espero que te haya encantado es que ya no sé qué decir ya quisiera yo bailar la silla mi novia pero yo primero me rompo algo en la espalda pero bueno a ustedes que están en casita que ahorita primero vamos de lo primero primero póngan atención primero vuelvan a sentarse segundo quítense la saliva que están están mabellando un poquito y tercero ya están ya están los vídeos en instagram ya están los reels en instagram en este momento para que a fotos o fotos próximo está diciendo que son fotos son fotos ya van a estar subido a las fotos en instagram para que ustedes en este momento van a comentar vayan a darle like vayan a apoyar a su combatiente favorito ambos chicos lo hicieron muy bien ver ni lo hizo muy bien h lo hizo espectacular también pero ustedes tienen la última decisión recuerden que cerramos votaciones a las 9 45 el que tenga la mayor cantidad de comentarios pues es el ganador ya no vamos a hacer vídeos porque nos lo quitan dice no lo quita quizá nos borra ya ayer nos estaban borrando los vídeos nos quitaron el de natalie por eso es que no está apareciendo pero ahora vamos a poner fotos esperemos que no salgas también tan desnudo porque si no nos nos eliminan aquí ahora sí señor la voz a que vamos nos vamos rápidamente un corte comercial regresamos con más competencia por supuesto que en combate internacional la contienda la primera semana es obviamente que no ningún tipo de comunicación mucho menos contra los nuevos verdad no fue así como él lo dijo en su frustración de que no puede competir quiere sacar esa frustración y culpar a todo el equipo de no haberlo ayudado yo estoy lista para verlos junto a banana y los chicos también ya están listos por el equipo azul y por el equipo naranja señor la voz nos vamos rápidamente a jugar los delfines en tres minutos de juego y por aquí el equipo naranja ya está juan bernardo juan bernardo a ver si como baila nada quiere tirar las personas en casa después de ese baile que tuvo ahí a ver si vamos a concentrarnos ya está súper ratón de un lado ya saber ni del otro están listos chicos están listos preparados arrancamos entonces en 3 2 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 11 12 13 13 13 14 14 14 14 15 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 23 La sentencia, Marianela, está a punto de salir y tocar campana naranja. Campana naranja. Kevin ya se tiró al agua y trata de recuperar un poquito de tiempo. Recordemos que el azul tiene un poquito de ventaja. Ya sale Normita. Un minuto cuarenta. Normita, la hormiga atómica, empieza a salir del equipo azul. Y la tira, la sube, la baja, la bocha. Nosotros estamos completamente en vivo. No se olviden de comentar en las redes sociales con el hashtag CBTLosGritos. Nathalie ya va de último para salir en la boya. Papi se prepara para que no más Nathalie toque, sale Papi corriendo a ver si puede alcanzar a H. Nathalie lo hace con todo su esfuerzo. Está mejorando bastante las competencias acuáticas. Así es, los chicos día con día van adaptándose a todas las competencias. Menos de un minuto. Estamos viendo los comentarios en Instagram. Ya recuerden que tienen que seguir votando por el competidor que en este momento está tocando la campana azul que es H. Y también podría ser por B. 45 segundos. Claro que sí. Recuerden que a las 9 y 45 en punto se terminan las votaciones. Así que sigan comentando, sigan apoyando a su combatiente favorito. Ya solo faltan 35 segundos. En este momento toca campana azul super ratón. Lleva una ventaja al equipo azul. Se tira allí de parte del equipo. Pues azul. ¡Se termina el tiempo! Se está terminando el tiempo. 15 segundos. 15 segundos. Sale corriendo Marianela. El equipo azul tiene una ligera ventaja. Poco tiempo. Se cae de Marianela. ¿Qué está pasando en este momento? 5, 2, 1, tiempo. Tiempo, 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 chicos. Ay, Dios mío. Los chicos de verdad que terminaron la competencia cansado porque lo dieron todo. Lo dieron todo. Segunda competencia de la noche. ¿Quién se llevará estos puntos? ¿Será que el equipo naranja, el equipo azul? No lo sabemos. Todos estamos parejos. A ver, pero el señor Lavoz sí lo sabe, señor Lavoz. ¿Quién se lleva los 300 puntos de esta competencia? Los naranjas tuvieron 5 pasadas. Los azules 7 pasadas. Esto quiere decir que los defines en de color azul. Ya lo saben. Ahora sí. La competencia se pone interesante de la noche. Ya lleva un punto azul naranja, un punto azul azul. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No lo sabemos. ¿Será quién? ¿Será otra noche azul? ¿O el equipo naranja puede empezar con su primera victoria de noche de la semana? Así es. Bueno, el equipo azul sigue celebrando su victoria, mientras el equipo naranja los veo calladitos. A ver, a ver, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero ustedes sigan votando a través del Instagram por su favorito. Recordemos que esta votación sí es totalmente individual. Está peleando en este momento Bernie contra H. Vayan a escribir su comentario, van a poner que es sexy, que guapo, te quiero comer, papi. Lo que ustedes quieran, yo no sé, yo no sé. Ay, Dios mío. Ahí estamos viendo la repetición del show de los chicos. De verdad lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. La primera presentación de ambos aquí en vivo. La verdad que provoca muchos nervios. Hay una mezcla de sentimientos de querer, de darlo todo. La verdad que lo hicieron muy bien. ¿Te pareció una buena presentación? Recordemos que la clasificada ya es Majo de la noche de ayer. ¿Quién será el clasificado de esta noche? Mañana tendremos también una competencia bastante interesante. Yo ya tengo una primicia que no les voy a decir de quiénes son. ¡Sorpresa! A ver, a ver. No, que dice Norma que comente la fanaticada y le va a mandar un saludo al que comente más. Norma, Norma va a mandarle un saludo al que comente más. Uy, ya te tocó, Norma, mandar como 200 saludos. Ahora sí, pero, 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 señor La Vos, ¿con qué vamos? Nos vamos rápidamente, un corte comercial. Regresamos con más competencias, por supuesto, aquí en Combate Internacional. ¡Eso! ¡La contienda! Combate. Estamos de vuelta con más alegría, más diversión y obvio que sí, más competencias. Ya estamos viendo aquí a los chicos preparados. ¿Qué? Miren, 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 ese movimiento de cadera, ese movimiento sexy. Eso, me llega, me llega, me encanta estar reconduciendo el programa, me encanta, la verdad. Cada vez me estoy acoplando un poquito más y gracias a ustedes que me escriben siempre ahí en redes sociales, que me ponen buenos comentarios. Muchísimas gracias, les mando un besote hasta sus casas. Gracias por el apoyo. Recuerden que somos nuevos, así como los nuevos combatientes, también nosotros somos nuevos en la conducción. Así que gracias por apoyarnos día con día, por estar viendo el programa y por estar ahí siempre con nosotros. Gracias por apapacharnos. Igual ustedes por apapacharnos tanto. Ahora sí, querido señor, la voz, primero ya le caigo bien. Ahí vamos, señor, ahí vamos. Vamos en proceso, está cargando. Está cargando. A ver, a ver, a ver. No, que quiero decirle a la fanática azul que demostremos cuál es la fanática más grande y comentemos, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Y él sigue pidiendo el apoyo. Comenten en mi Instagram. Es fastidazo. Ahora sí, señor, la voz, ¿con qué vamos? Nos vamos rápidamente a jugar. Las llantas. Las llantas. ¿Qué querías decir antes? Nada, que los azules saben que ellos no apoyan personas, sino que se apoya el color. Así que yo sé que van a estar fieles ahora ahí. Bueno, ¿y el equipo naranja qué va a decir? Bueno, este, como ya saben mi gente, yo siempre les ando respondiendo mensajes. Han visto que les mando saludos. Y en esta ocasión lo voy a hacer más. Y los voy a invitar a un live en Instagram a muchos de los que comenten. Y que me digan que comentaron, ahí los voy a meter en el live para que estén con nosotros un ratillo. ¡Eso! Los chicos conquistando a las fanaticadas. Ya escucharon, tanto la fanaticada naranja va a apoyar a todos aquí, la fanaticada azul también. ¿Quién será la fanaticada más grande y la más poderosa de la noche? Pues ustedes lo decidirán. Ahora sí, ahora sí, ya están preparados para arrancar las llantas. Yo me voy a pegar aquí. Ay, qué miedo, porque estamos tan cerquita, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Correcto. Ay, Dios mío. Bueno, los chicos están listos. Primera pareja. Juan Bernardo versus Edgar. Juan Bernardo contra Super Razón. En este momento el mexicano contra el experimentado. Ya Renata se puso atrás con banana porque si no me van a tirar. Yo me voy para acá. Me voy a poner aquí. ¿Estamos listos? Sí. En tres. Dos. Uno. Combate. Ay, ay, ay. Ahí van, ahí van, Pablo. Los chicos dándole todo. ¿Quién se lleva a esta competencia? Aquí tienen que tener cuidado porque tienen que bajar con cuidado para que la llanta no se les caiga de las gradas. Ya Super Ratón lo hace como nada. Verde con la fuerza de brazos también. ¿Cuáles? Yo no te voy a decir nada, pero esas llantas se miran que hay que livianas y todo. Es una llanta de camión. Esa llanta pesa muchísimo. Yo ya la traté de levantar. Mira lo que acaba de suceder, Pablo. Mira, yo ya la levanté a la torre. No te voy a mentir. No te mentiras. Mira, Bernie acaba de pasar a Super Ratón. En este momento tiene que empezar a rodar la rueda de esa manera. Vaya, Juárez. Super Ratón trata de alcanzar el tiempo perdido. Ahí va Bernie. La pasa por el pasamanos. La pasa del otro lado. La tiene que agarrar. Se pasa ahorita en este momento el pasamanos. Pero Super Ratón recupera el tiempo. Tocan ambas campanas. Tiene que ir de regreso. De reversa, mami. Qué fuerza la que tienen que tener en los brazos. La montan en el pasamanos. De nuevo, pásele, papi. Pásele y de reversa la torre. La diferencia es muy poca. Yo creo que los chicos son prácticamente iguales. ¿Quién se lleva este duelo? No lo sabemos. Super Ratón tiene problemas para pasar la torre. No, no. Él dice, aquí estoy presente. La, la, la persona. Bueno, por aquí está diciendo que por arriba, que no lo pasó por arriba. Verdi. Te estoy sincero, no lo vi. Se va a encargar producción de Verdi. Sí logró pasar la rueda por arriba. Pero del otro lado, Super Ratón dice, no me importa, voy a seguir la competencia. Ya estoy subiendo la rueda por las escaleras. Ay, ay, ay. Los chicos en ese momento están ya traiendo la llanta de regreso. Pero Super Ratón tiene la ventaja y ya se está acercando a Pablo. Aquí está, papá. Ya puede parar la llanta. Para la llanta. Y es momento. Se quita camisa y todo. Y lo celebra de esta manera. Grito y todo, por nada. Bueno, ahí está, se metió los gritos de Super Ratón lo representan. Estamos viendo que Verdi tuvo problemas del otro lado. Se agarra el brazo. ¿Será que hay un lesionado? Ay, no. De parte del equipo naranja. Miramos. Hay quejas. Miramos que lo está, lo está, lo está agarrando papi. No sé qué está pasando en este momento. Verdi estará bien. Va con los paramédicos, le quitan el casco. Hay quejas también, dice. Nathalie ya está preparado. ¿Qué? ¿Qué está pasando en combate en este momento? Bueno, por allá se fue a sentar. No sé si los paramédicos lo van a revisar en este momento. En algunos instantes vamos a descubrir por qué Juan Bernardo se fue quejando para allá con los paramédicos. Pero lo que va a pasar en este momento es que viene más competencia. El duelo ahora, ¿de quién es? Nos vamos con Angie y Majo. Angie y Majo, dos. Y este punto es color azul. Dos combatientes experimentadas. El azul lleva un punto. Ya están preparados. No hay confianza en el equipo naranja de parte de Majo. Vamos, Majo, hombre. Vamos, Angie. ¿Están listas? En este momento vamos a arrancar en tres. Dos. Uno. ¡Combate! Y las empiezan a rodar. Las llantas empiezan a rodar. En este momento no se les puede ir de la escalera. Van parejitas, van parejitas. Uy, 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 uy. Tira la torre. Tira la torre. Casi tira Normita de paso. Ay, Angie ya pasó la llanta. Ya pasó, Pablo. Majo está haciendo todas sus fuerzas para poder pasar la torre. Vamos, Majo. Solo tienes que empujar en este momento. Angie va como todo un tractor, como un toro pasando. La llanta ni lo piensa. Ni lo piensa. Como que si fuera un toro, Angie. Miren esa fuerza de brazos. La verdad que va súper avanzada. Yo no puedo hacer atrever a decir que va más rápido que súper rápido. No, por mucho, por mucho. Súper ratón se tardó bastante en la torre. Angie va como que si no pesara. Como que si fuera una dona. Y Majo sigue atrapada en el primero vistáculo. ¿Será que tiene problemas con la costilla? Recordame que tuvo una lesión en la costilla. Pues podría ser. Lo que quiero dejar en claro al público que está viendo en este momento el programa, esto no es fácil. O sea, Angie lo está haciendo ver como que si fuera la cosa más sencilla del mundo. Esto pesa muchísimo. Y ya viene de regreso como si nada tuviera pasado, como si fuera la primera pasada. ¿Será el mejor rendimiento de una combatiente en una competencia? No lo sabemos. Angie está haciendo tiempo récord. Si hubiera récord ahorita en este momento a lo mejor lo rompe. Majo se sienta. Majo no logra pasar la llanta. Ay, Dios mío. ¿Qué será que está pasando? Ahí va, ahí va Angie ya subiendo la escalera. Ya se toma su tiempo. Ya se toma su tiempo en este momento Angie. Pues Majo se sentó. Dice yo ya no lo doy. Yo ya de aquí no soy. Y pues Angie con tranquilidad del mundo viene a poner su llanta en este momento. Arme el camión también señora si quiere. No me la tire encima porque si no me quiebra el pie. Y me cobran como nuevo. Ay, ay, ay. De verdad me quedé muy sorpresa. Muy bien. Felicidades Angie. Sorprendido. Felicidades Angie. Qué fuerza de brazos en este momento. Punto azul. Y bueno Majo hizo lo que se pudo. También hubo bastante esfuerzo y exigencia de parte del equipo naranja. Señor, la voz. Tercera pareja. Se lleva el punto. Azul señor. Azul, azul. Azul, azul. Bueno, mientras los chicos. Ahí está Flash y Papi. Esa competencia, este duelo va a estar muy interesante. Y en este momento podemos ver la repetición. La tranquilidad que iba Angie durante toda la competencia. Mientras Majo. Mira, allá está Majo con los paraméricos. Tiene las manos en las costillas. ¿Será que algo pasó? No, no, no. No, pero yo le estoy diciendo que solo está respirando. Ah, está todo bien. Ok. Es cansancio. Pero está bien, es cansancio. Ahora sí, ya tenemos en este momento a los dos combatientes, mis dos compadres aquí, Papi Rico contra Flash. Ay, ay, ay. Están listos. Recordemos que esta competencia no solo es de fuerza de los brazos, sino también de inteligencia. Claro que sí. ¿Será que Papi podrá ser inteligente en esta competencia? ¿Será que Flash va a ganar con esos brazos que tiene? Ahora sí, lo vamos a descubrir en tres, dos, uno. ¡Combate! Y arranca rápidamente. Están rodando la llanta. Y ahí se le va, se le va, se le va, Flash. Le pega. No importa, no importa, no importa. La torre no se cae. ¡Juntos! Van rápido, van rápido. ¿Qué le pasó? Ay, Dios mío. A Papi se le fue la llanta. Afuera la torre, mucha fuerza. ¿Quién lo diría? Papi lo está haciendo bastante bien. Se emocionó. Pero eso le quitó tiempo, le quitó tiempo. En este momento Flash va a tirar el pasamanos. ¡Qué competencia toca Campana Azul! Pero vea, Pablo, que Papi no se deja, ya está de regreso también. Si no hubiera sido por ese exceso de fuerza, a lo mejor iría más parejo. Pero van bastante parejo. ¿Será que lo logra alcanzar en la torre? Flash logra meter su llanta en la torre, pero Papi ya lo está haciendo también de igual manera. ¡Uy, uy, uy! De verdad que los chicos... Ay, tarde se cae Flash, pero se levanta y sigue la competencia. Y vea cómo lo trae. De una, papá. Y lo sube sin problema. Flash está empujando su llanta. Papi está subiéndola por la escalera, pero creo que no da más. Ya la pone Flash del lado azul. Y, mi querido... Pero Papi quiere terminar la competencia. No, que la termine, que la termine. También mis respetos, papá. Muy bien. Mis respetos. Ahora sí pone llanta naranja también. Señor, la voz, ¿de quién es este punto? Punto azul. Las llantas es de color azul. Qué buena competencia. Las mujeres demostrando que sí tienen fuerza. Y los chicos también sorprendiendo con todo lo que han demostrado esta noche. Tres batallas ganadas. De la rueda no pudieron los combatientes naranjas en este momento ganarle. Papi, hay frustración del lado de Papi porque lo hizo bastante bien. En realidad, si no se le hubiera ido la llanta de la torre, posiblemente hubiera estado más parejo. Porque estuvo bastante parejo igual. Así es. Hubiera estado más parejo la competencia. Pues son cosas que pasan al fin y al cabo. Hubo un excelente, excelente desempeño de los combatientes en este momento. Pero, pues son cosas que pasan. Ahora... Señor, ¿la voz qué hora son ahorita? La hora, la hora. Ay, lo pusiste en jaque. A ver, la hora. 21 horas con 30. Ahora, ¿me puedes ir la hora de China también, por favor? O sea, no. Es porque quiero recordar, Pablo, al público que se está terminando el tiempo para apoyar a su combatiente favorito. Recordando que a las 9 y 45 se termina, se finaliza. Así que este comentario es muy importante para nosotros. Comenten, comenten. ¿A qué va a apoyar a Juan Bernardo? Me encantó el comentario que acaba de decir Super Ratoque. ¿Qué dijo? En esta competencia, las llantas nos levantan, a papi y a mí. Pero bueno, hicieron su esfuerzo, hicieron su esfuerzo y la verdad lo hicieron bastante. Te lo juro que yo siento que haces una hernia. No, no. Pero es que esto pesa quizás el triple de nosotros. Y ahí vamos. La fuerza está en el corazón, no en los músculos. Me encanta. En China, señor, son las 11 con 32. Ahí está, las 11 con 32. Ya se están despertando los chinos. Horario internacional. Estamos en todo. Por si tenemos algún combatiente en China que nos está viendo, que nos está primero. Ni Hao, ¿cómo está? Y ahora sí, señoras y señores, nos vamos a un corte. Regresamos con más de Combate Internacional, La Contienda. Sí, señor, ya regresamos. ¡Eso! Combate. Combate. Que tiene que tiene pa'lante. Que tiene pa'lante con su movimiento. Y si la ve. Bailando es la favorita. Si la ve. Como soltada cinturita. Si la ve. Aquí no andamos el sentimiento. Mami no me quiere. Fugo. Combate. Mami no me quiere. A ver, tío, vamos a estar aquí. Estar aquí con Bananas es como estar con un niño, con mi hijo. A ver. No, Bananas, te vas a caer. Te vas a caer. Y de ahí te vas a mojar. Y la Moni te va a regañar, hombre. Te va a regañar. Pero bueno, las que sí ya están preparadas en este momento son Majo y Norma. Señor, la voz, ¿con qué vamos? Nos vamos con resistencia en pareja. Bueno, ya tenemos a Norma de este lado bastante concentrada. Que por cierto, pues Norma es una competidora azul que me dijo, mira, no vas a estar hablando conmigo porque... Cuatro minutos de juego. La temporada pasada yo hablaba mucho con Bill y siempre me regañaban. Dice, entonces no estás hablando mucho conmigo. Dice, por favor, yo te quiero. Y Majo también. A ver, ¿ya estás preparada, Majo? Del otro lado están ya en este momento poniéndole los zapatos. Así es, están preparando los chicos. Bernie como que se logró recuperar de la competencia pasada. Dijo, yo también puedo y vamos a demostrar que en esta sí ganamos. ¿Será que gana el equipo naranja? ¿Será que gana el equipo azul? Bueno, yo no sé. Vamos a ver qué chica, qué pareja. Porque depende de los dos. Muchas fuerzas en las piernas de parte de los chicos. Y muchas fuerzas también en el abdomen y brazos en la parte de las chicas. De parte de las chicas. Los rivales. Los rivales de esta temporada. ¡Ay, ay, ay! Bernie y Flash. ¿Quién ganará? Ahora sí, nos vamos en tres. Dos. Uno. Combate. Y se tiran las dos combatientes. Se tienen que agarrar fuertemente de la cintura de los chicos. Esta es una competencia de resistencia. De resistencia. Sí, señor. Es muy complicada. Es muy complicada. La fuerza que tienes que tener en el abdomen es impresionante. Pero, si podemos observar, ambos chicos tienen un abdomen bastante marcado. Las chicas también están bien físicamente. ¿Quién caerá primero a la piscina? No lo sabemos. Majo versus Norma. 30 segundos. Cada uno tiene su estrategia diferente de concentrarse, ¿no? Yo mejor no voy a decir nada porque las voy a hacer reír y las puedo perjudicar en este momento. Porque me voy a echar un chiste. Pero mejor ya no voy a echar un chiste porque si no, pues no se puede. Uno. Cambio. Y tienen que cambiar al otro nudo. Van más abajo. Ay, 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 ay. Más abajo en este momento. Recuerden que entre más abajo, más complicado. Es para los muchachos también. Sí, como podemos ver, ya se anda allá como ponen en una nueva posición. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Recordemos, producción está diciendo que tiene que soltar el nudo. Ya lo soltaron, pero yo los miro bastante iguales. Los miro iguales. Tanto Norma como Majo están agarrando el mismo nudo. ¿Qué? Que no es el mismo, dice. Que no es el mismo, dice Majo. Que se tienen que fijar. Vamos a ver qué va a decir el señor La Voz después. Ya está temblando los brazos de ambos competidores, de ambos combatientes. Recuerden que la competencia de Bernie H sigue en redes sociales. Vayan a comentar en la foto de H. Vayan a comentar en la foto de Bernie para que miren quién gana. Tres, dos, uno. Cambio de nudo. ¡Ay, ay, ay! Vamos para abajo, vamos para abajo. ¡Qué difícil! Prácticamente están casi que boca abajo ambas combatientes en este momento. La tensión se siente en el set. Ganará Majo, ganará Norma. No sabemos. Bernie, por el momento Bernie Flash los miro bastante bien. Los miro concentrados, los miro resistiendo. Es Majo y Norma las que tienen que en este momento no caer a la piscina. Para todo eso, Pablo, son exactamente a las 9 y 41. Lo que significa que faltan solo cuatro. ¡Ay, Dios mío! Majo se está temblando, está temblando. Pero no, se concentra otra vez. Lola, ponemos tu eje estable y ya solo quedan 10 segundos para el cambio. 10 segundos y 3 minutos para terminar las votaciones en la red. Cambio de nudo. Cambio al último nudo. Cambio al último nudo. Está poniendo la cabeza ya en el filo de la piscina. Miro a Norma bastante tranquila. Norma como que ya tiene experiencia en esto. Pero recordemos que Majo también. ¡Ay, ay, ay! Está temblando. ¡Ay, ay, ay! Está temblando, está temblando. Y se cae, se va a caer el equipo naranja. Y se cayó Majo en este momento en la orilla de la piscina. No se mojaron. No. No se mojaron. Bueno, mejor para ellas, mejor para ellas. No se mojaron. En este momento, Majo, pues tuvo que resistir primero. Así es. Bueno, en una competencia siempre tiene que tener un ganador, señor Lagos. ¿Con qué seguimos en este momento? ¿Hay ganador? ¿Hay otro competidor? Esta competencia es de color azul. Otra competencia del equipo azul de la noche es la tercera victoria del equipo azul. Una para el equipo naranja y frustración en el equipo naranja. Hay caras largas. Hay varias caras largas. El equipo naranja que empezó bien llevando la noche. Llevó la primera competencia, la primera victoria. Pero parece que quien re por último re mejor. Pero la noche aún no ha terminado. Lo que ha terminado, según escucho por ahí, son los comentarios. Ya son las nueve. Falta, falta, falta. Falta todavía dos minutitos. Dos, dos. Córrale, córrale usted. ¿Qué está haciendo? Córrale para escribir su comentario en las fotos de Flash. Dice de H y de Bernie en este momento. Vayan a comentar quién ganará esta noche de silla. ¿Quién ganará su baile sexual, su baile sexy? Ahí estamos viendo. ¿Será nuestro mexa combatiente o será nuestro querido H del equipo azul que tiene muy buen rendimiento todas las noches? Bernie, también los dos son muy buenos combatientes para ser nuevos, para ser principiantes. Sí, claro. Ahorita estamos reviviendo una vez más esos momentos sensuales de los chicos para que tú te decidas. ¿Para dónde va tu comentario? ¿Estoy tranquila? Tranquila, tranquila. Ya te estoy viendo otra vez. Majo, también, hombre, tranquila, hombre, tranquila. No estén viendo ahí la repetición. No estén viendo la repetición en este momento. Ahora sí, mi querido señor, la voz. ¿Con qué vamos? Nos vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos con más aquí en Combate Internacional La Contienda. Combate. El guatemalteco y novato combatiente de las filas azules, José Carlos Contreras, más conocido como H, es una pieza callada, pero que ha buscado las formas posibles de dar el mejor combate. Como condición física y todo, sé que tengo mucha fuerza y mucha habilidad, pero todavía tengo la presión y el nerviosismo de salir en cámara. Todavía tengo esa presión de los fanáticos, de la gente que me mira, de que siempre hay que ser el mejor azul y siempre hay que llegar primero. Pero lo que no entienden es que se mira muy fácil en la tele, pero ya haciéndolo en persona es muy difícil. Pero a pesar de sus miedos y nerviosismos, varios de sus compañeros ven que tiene el potencial para ser un buen combatiente. Mira, yo creo que ahora H estaba un poco distraído, estaba siempre viendo a su rival y el H de la semana pasada como que ahora fue, ¿qué le pasó? Si estaba haciendo bien su trabajo, pero creo que todos tenemos días así, días buenos, días malos, solo esperemos que mañana, o bueno, ahora, esté concentrado y pueda hacer las cosas de la mejor manera. Le tiene miedo más que todo al frío, porque ya rato se anda quejando del frío, entonces creo que eso lo desconcentra un poco, porque desde que estábamos formados me dice, tengo frío, tengo frío, tengo frío. H debe de dejar algo aparte y es sus miedos. Yo creo que de pronto cuando él se mentaliza algo, eso es lo que le pasa. Yo creo que él tiene todo para ser de los mejores, tiene el tamaño, tiene fuerza, tiene agilidad, entonces solo hay que explotarlo. Hay que darle un tiempo, hay que darle el beneficio de la duda en este momento, y a mí no me cabe ni la menor duda que él va a ser de los mejores en combate. Bueno, Pablo, tenemos un asunto pendiente. ¿Tú te recuerdas que estuvimos hablando cuando empezamos la noche de hoy? Que el equipo de investigación, el equipo de contenido, había una sospecha, aún son sospechas. ¿Qué cosa? De que puede ser que, ve, ahí está el cupido, ahí está, ve, el cupido, aquí ando otra vez. No, hombre, ya me cacharon. Allá está, ve. Ya me cacharon. El amor. Ah, no, no, no soy yo. No, no, tranquilo, tranquilo. Ah, todavía no me ha enganchado, entonces, ah, 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 bueno, no, no me ha enganchado, ¿verdad, todavía? Ah, bueno, entonces, ¿otra pareja? Otra. Otra. Uf, ya puedo resfriar. O sea, no, Majo y Kevin, no, Majo y Marianela, ahora otro. ¿De ojo? No. ¿Cómo así? No, Kevin y Marianela, perdón, me confundí, que los chicos me dejaron confusa. Perdón, perdón. Eso no importa, aquí yo no sabía que Majo y Marianela se gustaban, pero ahora tenemos otro chisme que hay que investigar, también. Así es, otro, otro. Pero bueno, bueno. Yo no sé ni por dónde empezar, la verdad. Dicen que ya hay imágenes, encontraron imágenes, así que vamos a ver en este momento. Claro. ¿Qué encontró el equipo? Claro, es que si lo estamos diciendo es porque ya hay pruebas. Ahí ya está. Hola. ¿Por qué tan solos? Estamos aquí platicando. Platicando. Normalmente aquí están todos los chicos y ahora están ustedes solos. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué puede pasar? No sé. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Y usted también? ¿Estás sudando las manos? ¿Por qué están chiveados? No, es que tú como, no sé, nos mones así como que nerviosos por la manera en que nos preguntas. No sé, pues por ahí me he enterado que hay una atracción por aquí. Mirando. Pablo. ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, porque es el último que me enteré aquí. Todos chisme viejo dicen por aquí. Así pasaron toda la tarde. Nos contaron por acá. Sí, pero no es para que lo malinterpreten. Ahí está, Nathalie. Perdón, vamos a escucharla. Nathalie. No, yo quiero muchísimo a Noah porque desde el primer día nos venimos conociendo. O sea, venimos como que juntos en todo este proceso. Y pues por eso lo quiero mucho y lo aprecio. Y creo que él lo sabe también. Bueno, me gusta, me gusta, me gusta la verdad. Me gusta que se quieran los combatientes, que no importe el color en esta casa, combate. No importa el color, no importa que sean rivales en el field, en el campo de batalla. A ver, vamos a ver qué tiene que decir Noah de este lado. Noah, 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 Noah. A ver, Noah, ¿qué tiene que decir? Bueno, primero que nada, ella sabe que a pesar que somos rivales, siempre ha tenido mi apoyo. Siempre lo va a tener. Desde el primer casting que nos conocimos, ella sabe que tiene mi apoyo, que la aprecio mucho. Y que aquí voy a estar para ella, para lo que sea. Bueno, como podemos ver, hay mucho cariño de ambas partes. Que lo quiero, que lo aprecio, que desde que nos conocimos. Y así empiezan las lindas relaciones, fue una linda amistad. Dime, Paco. Pues está bien. Hasta un día escuché que dijo que iba a mandar a hacer una foto de ella así en grande para pegarla llena de cuartos. ¿Qué tan cierto sea? No sé, vamos a ver a futuro. Bueno, pero no sabemos, no sabemos. Vamos a dejarlo, no me le chiven, muchachos, no me le chiven. Porque ahí... Todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo tranquilo que fluya, que fluya el amor, nada forzado funciona. Así es. Nada forzado funciona, que todo fluya y nada influya en esta relación. Ya nos estamos dando... ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¿Nosotros estamos diciendo? Eso no es nuevo. Eso no es nuevo, dice por aquí. Beso, dicen por acá. Beso, beso. No, chicos, no, no, no. No, 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 no. Sin apuros, sin apuros. No, 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 no. No. Si ellos se dan un beso, Norma le da uno a Super Ratón. Ya. Bueno, después de eso, yo creo que mejor nos vamos a un corte porque los chicos se pusieron amorizados. Vamos a tranquilizarnos. A ver, mi DJ Alan, ¿tienes la de Noa Noa o no la tenés? Te estoy pidiendo mucho. ¿Sí la tiene? Sí la tiene. A ver, despidámonos con este bloque. Despidamos con la de Noa Noa Noa. Así es. Según la voz, nosotros vamos bailando, pero ¿a dónde vamos? Nos vamos rápidamente a un corte y regresamos con más aquí en Combate Internacional La Contienda. Combate. Combate. Y lo encontré Iba creciendo Y creciendo Ay, 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 ay Esto pasó en el bloque anterior Si ustedes se lo perdieron Por aquí sigue no soñando Dice que hoy no va a dormir Que no se va a quitar esa chamarra No se va a lavar la mejilla en este momento Porque le encantó, dice, le encantó A ver, Noa, Noa, Noa A ver, te pusiste nervioso Te chiveaste, se chiveó Sí, sí, lo pido Se quedó sin palabras Sí, quizás un poco chive, un poco nervioso, chiveado ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, vamos Hay brío, hay brío en los ojos Tanto de Natalie como de nuestro querido Noa Ahora sí ¡Qué bonito! El equipo de investigación, el equipo de contenido Se va a encargar de, pues, ver más a fondo Si sucede algo, si no, sí, pues Porque pueden pasar muchas cosas Sí, claro Impresiona, aquí tranquilos Ahora sí Ya es momento de ponernos serios Ya terminó hace bastante La competencia de baile de silla Ya terminó el reto de la silla de la noche ¿Quién ganó? ¿Quién tuvo más comentarios? ¿H o Bernie? Y recordemos que esto no importa si gana Bernie No importa si gana H No es que sea punto para el naranja No es que sea punto al azul Exacto Esto es totalmente individual Así es Así que mi querido señor La Voz ¿Quién clasifica? El segundo clasificado, ¿verdad? De la noche Vamos a verlo, señor ¡Qué nervioso! ¡Ay, ay, 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 ay! El señor H Tuvo 80,617 Comentarios ¡80,000 comentarios! ¿Qué? ¡80,000 comentarios! ¡Ni él se la cree! ¿Qué? ¿Qué? Y el señor Bernie Tuvo Ay, 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 ay a todas las fotos de combate, perdón, pero le doy la idea a todas las fotos de combate, para que miren que soy fiel, ahora sí lo que iba a decir es que estuvo bastante reñido, estuvo súper reñido, 80 mil comentarios de parte de H y 120 mil comentarios de parte de Verdi a ver, ¿qué tienes que decir en 45 minutos? Yo quiero agradecerle a toda la fanaticada azul de verdad, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado, se vienen más retos, no se me desanimen, porque recuerden que ustedes y nosotros somos un solo equipo y tenemos que estar unidos Claro que sí, queremos agradecer a todos, porque de verdad increíble, H H, 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 ¿qué puedes decir en este momento? A ver, pasa al medio aquí con nosotros. Te quedaste sorpreso cuando dijo el señor La Voz los 80 mil comentarios, dijiste, ¿qué? Sí, la verdad es que no pensé que iba a tener tanto apoyo ni tantos comentarios, pero la verdad es que le agradezco a todas las fanaticadas, a todos los que me apoyaron a todos los que comentaron, que estuvieron ahí y va a comentar y comentar y les mando un beso y un gran abrazo y gracias a todos por el apoyo Bueno, ya lo saben lo hizo muy bien, ahora mi querido Bernie, pásale por aquí Venga, para acá Mi Mexa Eso ¿Qué tienes que decirle a la gente, a la fanaticada que te apoyó? Ay, pues se los agradezco de corazón, en verdad muchísimas gracias, los espero en un live al rato y pues nada, los quiero mucho y en verdad otra vez gracias por el apoyo Bueno Eso Ya tenemos al calificado Ahora Norma va a tener que hacer un ¿Qué dijiste? Le mandaste un saludo a la persona que más comentaba, verdad Lo va a tener que mandar Ah, bueno Lo va a mandar todo el equipo azul Lo dejamos de tarea Pero falta algo Hay que prometer Hay que cumplir Compromete, compromete ¿Qué falta? Falta saber quién se lleva esta noche, señor Lavos Tú tienes la respuesta, ¿verdad? La noche quedó así Cuatro competencias Tres azules Una naranja Seiscientos naranjas Mil cien azul La noche es ¡Azul! ¡Azul! Es noche azul Nuevamente segunda noche de la semana Será que el equipo naranja tendrá que Pues poner más de su parte Emporzarse más Entrenar más Que miramos al equipo azul Con todo y bajas Bastante completo Pero esto lo sabremos Mañana Los queremos mucho Nos vemos mañana A la misma hora En el mismo lugar Aquí en Combate Mañana tenemos más reto Más diversión Se ven en los nuevos competidores De retos Así que no se lo pierdan Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta noche Los queremos Guanty Cuando tú bailas Tres azules Tres azules Gracias.